¡Marcelo, presidente! ¡Marcelo, presidente! El canciller Marcelo Ebran Casahubón señaló que no eran actos anticipados de campaña luego de que se registró una gira ante miles de personas simpatizantes con Morena. Y es que durante la mañana se reunió con empresarios. Después presentó su libro ante organismos civiles para finalizar con un mitin político. Ante miles de personas en el Museo El Trompo. Este tipo de actos anticipados de campaña, ¿cómo pudiera usted interpretar o cómo interprete este tipo de campaña? Este no es acto anticipado porque no ha pedido nada. Sí, la alcaldesa es una gran amiga. Nos hicimos muy cercanos en función del trabajo. El último año y medio, ella estaba muy pendiente de muchos temas con Estados Unidos. La mesa de Otay, la planta de tratamiento de Juana San Diego. Ahora me pidió que le presentara a John Washington la postulación de Tijuana para que forme parte del programa que encabeza el doctor Gupta. Allá en Estados Unidos se adquirió a todo el tema de elecciones. Es muy cercano del presidente de Madrid. Entonces, Tijuana ya fue admitida en esa persona. Mientras que la alcaldesa Montserrat Caballero Ramírez señaló que apoyaba el proyecto de Marcelo Ebrard, quien abiertamente ha señalado que aspira ser el candidato de Morena a la presidencia de la República del 2024. Bueno, pues muy contenta, muy contenta por varias cuestiones. Es importante, para mí es importante realzar lo que ha hecho cada uno de los candidatos, cada una de las corcholatas, realzar. Y él venía a presentar un libro. Entonces, si viene a traer algo cultural y es importante para nosotros conocerlos, pues yo feliz de estar ahí. Y mi respaldo, mi respaldo hasta este momento a ese tipo de temas y a este tipo de personajes. Pese a que señalaban que no eran actos anticipados de campañas, cientos de personas acudieron al mitin político. Sin embargo, dijeron que no pidieron el voto. Por ello, no consideraban que se tratara de ello. Con imagen de Lordán García y edición de Tania Hernández, informó para Notizona MX, redefiniendo la información. Ana Lilia Ramírez. Ana Lilia Ramírez.